¡Un abrazo a la OVE! Un abrazo para todas, para todos. Un saludo a todas las autoridades presentes. Agradecerle a nuestro hermano Elías Agua, barlobenteño, riochiqueño, por esas sentidas palabras que nos llenan de compromiso y de mucha responsabilidad. Un abrazo muy especial a los estudiantes que se encuentran el día de hoy y a la Organización Bolivariana Estudiantil, a las madres cocineras, amadas madres cocineras, y a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, a los obreros, a las obreras, al personal administrativo, y a las maestras y a los maestros. Quiero agradecerles, no como candidatos, sino como padres. Hoy en la mañana fue el primer día de clases de Sebastián Einti, y mi esposa que está por allá viéndome, y yo fuimos a llevarlos a la escuela en su primer día de clase. Y Sebastián cuando en la madrugada se despertó y dijo, estoy nervioso mamá, tan bello, pero se quedaron muy emocionados. Y qué satisfacción nos da a Durazca y a mí saber que nuestros hijos, mientras nosotros estamos trabajando, están siendo cuidados y amados por un personal, por una maestra, por una obrera, por una madre cocinera, que los ama, que los quiere, que los protege, como si fuésemos, como si fuesen ellos sus propios padres. Qué tranquilidad nos da a nosotros, a los padres, saber que nuestros hijos se están quedando en una escuela donde son amados. Y ese sentimiento que podemos tener Durazca y yo, queremos que todos los padres y las madres de Miranda lo tengan. Queremos que cuando dejen a sus hijos en la escuela, tengan la tranquilidad de que sus hijos están bien cuidados y están siendo amados y queridos por todo un equipo humano que daría la vida por nuestros hijos. Esa es la escuela. Si algo debiera resumirse en el plan que hoy quiero presentarles, es el sentimiento que quiero que sienta cada papá, cada mamá, cuando deja a sus hijos en su escuela. Un sentimiento de tranquilidad, de paz, un sentimiento de amor. Que tus hijos lleguen a la escuela con una sonrisa. Que tus hijos regresen de la escuela con una sonrisa. Lleno de sueños y lleno de esperanza. Lleno de alegría, lleno de cuentos, lleno de experiencia. Esa es la escuela que quiero para nuestras hijas, para nuestros hijos. Es la escuela por la cual hemos trabajado, no solamente desde los espacios educativos y que doy las gracias a la revolución por darme esa oportunidad, sino desde cualquier espacio de la vida donde estemos. Esa es la patria, esa es la sociedad por la que quiero, por la que trabajemos. Y en eso hemos venido trabajando en estos días, que nos ha asignado la vida entre muchas tareas, como las que decía Elías, que asumí con mucha alegría y es así. Para mí fue una alegría ser, yo no diría ministro del despacho de Chávez, sino estudiante de Chávez en el despacho. Porque sentí que esa experiencia la usó el comandante Chávez, fue para enseñarme, para hacerme leer mucho, para forjar carácter. Y no solamente Chávez, sino muchos compañeros que me protegieron, me cuidaron, me siguen protegiendo y cuidando en cada rincón y ayudándome a crecer. Y se los agradezco en el alma, ese amor, ese cariño. Pero dentro de todas las tareas, por supuesto, que a uno lo manden al estado de uno, al lugar donde uno nació, donde uno creció, siempre le llena a uno de un amor adicional y de una pasión adicional. Sobre todo cuando uno tiene varios años viendo su estado en la situación de abandono y de desidia en la que se encuentra. Da tristeza que tu estado, con toda su belleza, con toda su potencialidad, que Miranda, que es tan hermosa y que lo tiene todo, porque lo tiene todo, tiene una potencialidad económica en la agricultura, en la pesca, en el turismo, en la industria, tiene un territorio extenso, tiene una historia, tiene una identidad cultural muy fuerte, pero sobre todo tiene un pueblo valiente, un pueblo trabajador, un pueblo amoroso. Miranda lo tiene todo. Por eso uno no comprende, no entiende, y da mucha tristeza que esté en la situación de abandono y de desidia en la que se encuentra Miranda. Por eso es que uno no entiende, querido general, que hoy Miranda sea el estado más inseguro del país. El primer estado en robos, en asesinatos, en secuestro. En los últimos ocho años el secuestro en Miranda ha crecido 615%. La mitad de todos los secuestros que se cometen en el país, se cometen en el estado Miranda. Y tiene que ver con una política de abandono y de desidia, que este grupito de capriles que ha secuestrado la gobernación, porque la gobernación la pusieron al servicio de un grupito, que tiene una aspiración de llegar a la presidencia de la república. Y por supuesto cada sector, cada individualidad, cada grupito tiene derecho a aspirar en un país democrático como el que estamos. Lo que no tienen derecho es a secuestrar una institución que debería ser para todas y todos los mirandinos al servicio de los objetivos, de las aspiraciones de un grupito en particular. Y ese grupito quiere seguir manteniendo ese espacio al servicio de ellos y de sus objetivos personales. Pero la mayoría de los mirandinos queremos abrir esa Casa Amarilla al servicio de los mirandinos y de las mirandinas y ponerla al servicio del futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, no al futuro de un grupito. Esta batalla se trata en si en los próximos cuatro años la gobernación de Miranda va a estar al servicio de esa cúpula de capriles Radonsky o va a estar al servicio de las maestras, de los maestros, de los niños, de las niñas, de los trabajadores del futuro de Miranda. Es la decisión que tenemos que tomar. Y por eso con todas y con todos hemos querido construir nuestro plan de gobierno que presentamos hace dos sábados en el Poliedro de Caracas. En el Poliedro de Caracas porque lamentablemente Miranda no tiene espacios para reunir 19.000 jefes y jefas de calle, que era nuestro objetivo. Pero prometemos que para la reelección presentaremos el plan de gobierno en una instalación cultural o deportiva que vamos a construir en Miranda. Algunos temían que el Poliedro se nos quedara grande para un solo Estado. Mi único temor es que el Poliedro se quedara pequeño para el tamaño del Estado Miranda. Y fue lo que pasó. Más de 25.000 personas asistieron a esa reunión y muchos tuvieron que ver la presentación del plan de gobierno desde las afueras del Poliedro. Ofrecemos nuestras disculpas, pero muchos jefes de calle se llevaron al jefe de comunidad, al jefe de UBCH, al jefe de CLP, a una vecina, a un vecino que dijo no importa si lo tengo que ver de afuera, pero yo quiero ir a ver ese programa de gobierno que fue construido por todas y por todos. Porque hemos marcado desde la campaña un criterio fundamental de lo que va a ser la gestión. Como buenos bolivarianos y chavistas que somos, creemos en la democracia protagónica, creemos en la democracia participativa y va a ser una marca estructural de lo que va a ser la gestión en la gobernación de Miranda. En Miranda va a empezar a gobernar el pueblo, van a empezar a gobernar los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso se realizaron más de 3.000 asambleas en todo el territorio mirandino donde los ciudadanos y las ciudadanas discutieron cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus sueños, cuál es el futuro que ven y cuáles son las prioridades de cada una de esas necesidades y proyectos. Y eso nos permitió construir una matriz que ahora estamos firmando como compromisos escritos con cada una de las 3.000 comunidades. Y nos permitió presentarles este plan de gobierno, plan que yo les pido que lo sigan discutiendo, que lo sigan debatiendo, que lo sigan mejorando, criticando, siempre diciéndonos la verdad. Tú me decías que a veces me dirás cuando sea gobernador cosas que no voy a querer escuchar. Yo te adelanto que lo único que no quiero escuchar son las mentiras y las adulaciones. Siempre voy a querer escuchar la verdad, por más difícil y por más compleja que sea. Elías citaba algunas de las cosas que tuvimos oportunidad de hacer junto a un gran equipo en el Ministerio de Educación y hablaba de nuestras amadas madres cocineras. Desde el primer día que llegué al Ministerio de Educación tuve una protesta de las madres cocineras todos los días. Y cada vez que preguntaba a alguien de la institución me decían no, es que esas madres cocineras están direccionadas por la oposición y lo que quieren es sabotearte la gestión. Y como al tercer día de protesta yo me bajé y las escuché. Y desde la primera palabra que me dijeron estaban diciendo la verdad. Eran madres amorosas que todos los días con sus manos daban lo mejor de sí para cuidar a nuestros hijos y que estaban siendo explotadas. Y apenas se lo planteó el presidente Nicolás Maduro nos dijo hay que hacer justicia. Y ahí están nuestras más de 60 mil madres cocineras que seguramente esa cifra al lado de la que tú diste sonarán inmensas. Y es una muestra de que cuando hay voluntad política y cuando se quiere hacer justicia las cosas se pueden hacer. Ninguno de los problemas que hay en Miranda son imposibles de resolver. Lo que no ha existido hasta este momento es falta de voluntad política para atender los problemas de los mirandinos y las mirandinas. Por eso que con mucha esperanza pero también con mucha conciencia del camino recorrido podemos decir con toda la sinceridad del mundo no hay problema en Miranda que no podamos resolver. Y les vamos a poner el pecho y los vamos a resolver y vamos a hacer justicia. Ahora este plan de gobierno que les presenté el sábado tiene una hojita desprendible aquí que yo quiero que todas y todos lean, rayen, critiquen y mejoren. En los próximos días debe estar llegando un millón de ejemplares de esto a cada una de las comunidades. Háganselo llegar a todas las familias. A todas. No a las familias chavistas. A todas. A las familias chavistas, a las opositoras, a las ninis, a las que sea. Si alguien dice yo no voy a votar por ese pelón díganle de parte mía que no importa. Yo sí voy a gobernar por él y necesito su opinión. Yo voy a gobernar por todas y por todos. Y quiero que todas y todos manden sus aportes, sus críticas, sus opiniones. Vamos a gobernar para todas y para todos. Dejará la gobernación de estar secuestrada por una cúpula y empezará a estar gobernada por todas y por todos los ciudadanos. Y en este plan hemos propuesto concentrarnos en cuatro ideas fundamentales que creemos que son las prioridades del pueblo de Miranda. La primera idea la explicamos la semana pasada. El tema de la seguridad. No puede seguir siendo Miranda el estado más inseguro del país. Donde se comete el 50% de los secuestros y el 20% de los asesinatos. Cuando llegó la cúpula que hoy gobierna Miranda a la gobernación de Miranda, Miranda era el octavo estado más inseguro del país. Hoy es el primero desde hace cuatro años. Y tiene que ver con que desmontaron por completo cualquier política de prevención, de vigilancia, cualquier política de construcciones de espacios de paz. No sé si todos aquí lo conocen, pero les informo que, por ejemplo, esta cúpula eliminó el Instituto de Deporte de la gobernación de Miranda. Eliminó el Instituto de Cultura. Tiene el maestro peor pagado de todo el país. Entonces, si no tienes ninguna política de prevención que le dé alternativas a la juventud, que cree espacios para la paz, para el diálogo, para el encuentro, para la solidaridad, y si además desmontas la policía, hoy apenas tiene 900 funcionarios, entonces el resultado va a ser eso. Vas a convertir a Miranda, como lo lograste, en el estado más inseguro del país. Eso tiene que dejar de pasar. Nosotros tenemos que recuperar nuestras políticas de prevención. Tenemos que invertir en educación, en deporte, en salud, en espacios para la cultura, en espacios para el diálogo, y tenemos que recuperar la policía de Miranda. Tenemos que recuperar la capacidad de patrullaje, tenemos que sacar a Miranda de la oscuridad y reiluminar sus calles, sus avenidas. Tenemos que volver a construir un estado seguro, donde todas y todos estemos en paz, tranquilos. Donde sepamos que cuando nuestros hijos van a la escuela, van bien cuidados, van amorosamente cuidados. La segunda dimensión en la que quiero que nos concentremos es en la economía. Decía Elía que un revolucionario asume cualquier responsabilidad y no va poniendo excusas. Esta cúpula se ha convertido en una experta en decir, no, las vías no son mi responsabilidad, son del gobierno nacional. No, la seguridad no es mi responsabilidad, es del gobierno nacional. No, los maestros no son culpa mía, son culpa de Héctor, que fue ministro hace dos años, que por eso no les han pagado. A pesar de que ellos son los defensores de las autonomías, de las gobernaciones, ahora el pago de los maestros no es responsabilidad de la gobernación, sino del gobierno nacional. Que ellos sigan con sus excusas, con sus lamentos, con lo que sea. Yo asumo todas las responsabilidades de los problemas de Miranda y les pongo el pecho. Yo no voy a llegar ahí a excusarme. Yo pongo en primera línea mi pecho para asumir las tareas y las responsabilidades. Cualquier cosa que pase en el Estado Miranda va a ser responsabilidad del próximo gobernador de Miranda y yo las asumo en primera persona. No nos podemos estar excusando. Y haré las coordinaciones necesarias con los entes necesarios. Estoy seguro que en el tema, en el caso de educación y en todos los casos, tendremos un extraordinario aliado en el gobierno nacional, tanto del ministerio como el presidente de la república, que así lo han demostrado. Pero el tema de la economía, que es la segunda dimensión, en la que ellos también fingen locura, nosotros le tenemos que meter el pecho. Y tenemos que montarnos en mejorar la distribución de los claves, en recuperar la cultura de los mercados comunitarios y en levantar la producción de Miranda con acompañamiento técnico, con seguridad, con mejoramiento de las vías. La cuarta dimensión, me salto a propósito la tercera, es la del derecho a la ciudad. Miranda ha tenido un crecimiento con un enfoque de ciudad satélite, de ciudad dormitorio. Y Miranda tiene que tener, cambiar ese enfoque, construir un enfoque de desarrollo multicéntrico, donde cada una de las subregiones crezca en función de su propio plan de desarrollo. Donde no tengamos que parar a nuestros hijos a las 3, 4 de la mañana, para dejarlos en cualquier lugar, muchas veces lejano a nuestro espacio de trabajo, para ir a trabajar en la ciudad que es Caracas. Y con servicios pésimos en cada una de las subregiones. Nosotros tenemos que concentrarnos en hacer ciudad, en mejorar los servicios, en acercar la vida, en que cada ciudadano pueda vivir a plenitud cerca de donde duerme, donde la escuela de nuestros hijos esté cercana, donde a la hora de que cualquier cosa les pase podamos llegar en un tiempo considerable, relativamente corto para poder tener vida. Y la vida en socialismo tiene que tener una marca, que es una sonrisa en la cara. No puede ser una vida de la amargura, tiene que ser una vida a lo barloventeño, sonriendo siempre, mirando al futuro siempre, y llenándonos siempre de esperanza y de felicidad. Y la tercera dimensión que me la habían saltado a propósito son las políticas sociales. Este gobierno regional, esta cúpula que ha dirigido el gobierno regional estos 8 años, lo que ha hecho es pelear con el gobierno nacional. Y pelea por todo. Y en ese afán de pelea permanente pone o afecta la vida cotidiana de la gente. Solo por su peleita con el gobierno nacional es que no permite que las canaimas, los libros, la colección bicentenario, el programa de alimentación escolar entre las escuelas de Miranda. En esa pelea permanente dicen, no, los CDI, los SRI, los hospitales, eso no es mi responsabilidad y yo no voy a ayudar. Nosotros no vamos a la gobernación de Miranda a pelear con el gobierno nacional. Estamos saturados de esa pelea los mirandinos y las mirandinas. Nosotros vamos a la gobernación de Miranda a trabajar, a trabajar por los problemas de cada mirandino y de cada mirandina. Y claro que vamos a poner a la orden toda la capacidad logística, operativa y presupuestaria de la gobernación, que además, entre las muchas mentiras, dicen que es que no tienen dinero, pero resulta que la gobernación de Miranda es la segunda gobernación con más presupuesto en el país. Esa cúpula ha administrado en los últimos ocho años 16 mil millones de dólares. Solo que esos recursos no han estado al servicio del pueblo de Miranda. Han estado al servicio de un grupito en su afán de perturbar la vida nacional y de tratar de, por la vía violenta y a veces también en dos elecciones presidenciales, llegar al gobierno nacional. Eso se va a parar. Los recursos de los mirandinos no van a estar al servicio de un grupito o de una cúpula. Van a estar al servicio de los mirandinos, de las mirandinas, de los maestros, de las maestras, de los jóvenes y de los estudiantes, de todas las mirandinas y los mirandinos. Por eso vamos a poner toda la gobernación de Miranda al servicio de las políticas sociales, de las misiones. Dentro de cuatro semanas, todos los terrenos, todos los ingenieros y toda la capacidad de construcción de la gobernación de Miranda, se tiene que poner al servicio de la misión vivienda para construir más y mejores viviendas. Dentro de tres semanas, todos los camiones, camionetas y galpones que tenga la gobernación de Miranda se tiene que poner al servicio de los CLAS para mejorar la distribución de los CLAS. Dentro de tres semanas, compañero Elías, yo pido que sean incluidas las escuelas de Miranda para la entrega de canaimas, de libros y para mejorar el programa de alimentación escolar. Vamos nosotros a concentrarnos en que la vida cotidiana del mirandino y la mirandina mejore. Por eso vamos a trabajar articuladamente con todas las misiones del comandante Chávez para fortalecerlas, para mejorarlas y para atender a todos los mirandinos y mirandinas sin ningún tipo de exclusión. Y dentro de esas políticas sociales, el día de hoy quiero prestar especial atención a la educación. Como lo que dijo... Parte de las declaraciones del candidato al Estado Miranda Héctor Rodríguez en la presentación de este plan educativo para Miranda. Entre otras cosas decía, vamos a la gobernación a trabajar por cada una de las problemáticas de esta entidad de inmediato.